Hola a todos, mi nombre es Fiorello Luchizano y junto con Emiliana Clemente somos las nutricionistas de la Federación Uruguaya de Básquetbol. En una serie de videos, principalmente cortos, vamos a estar intentando darles ideas, tips, recetas y un poco de información para que lleguen a la cuarentena de la mejor manera. ¿Qué buscamos con esto, además de estar un poco más cerca de ustedes? Es informarlos y guiarlos en este proceso. ¿Qué pasa? Es distinto a lo que veníamos haciendo, puede que la intensidad de nuestro entrenamiento haya disminuido, que estemos entrenando un poco menos, que estemos comiendo un poco más. Y esto tenemos que intentar que repercuta de la menor manera posible en nuestra composición corporal para luego que no repercuta en nuestro rendimiento deportivo. Entonces estén atentos que se vienen varias tips, recetas e información para ayudarlos a llevar la cuarentena de la mejor manera. Un beso.